seguimos aquí en red activos a través de cachicha es muy duro en venida marta no 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 señores mire yo realmente hoy no estoy como por hablar mucho entonces no investigó mucho de farándula como que no estaba en eso pero marta me va a ayudar a la que se marta dice marta que empecemos felicitando a la reina la mujer del momento bueno del momento no porque son muy bellísima tiene 50 años y tiene un cuerpazo señores mi hermana jennifer lópez quiero saber que me sigo estarán con 100 seguidores nada más para saber qué mujer dominicana con 50 años posee ese cuerpo y hablando de sus parejas señores en el día de hoy pues el dominicano le dio un regalito que usó actualmente no es tan normal en el mundo de la farándula pues aquí a jay lo que le dieron rodríguez tú sabes que el mundo del espectáculo se lleva mucho del dinero y de tirar por la casa por la ventana el fronteo el fronteo él lo hizo algo muy bonito él preparó un vídeo con los mejores recuerdos de ellos desde su inicio de su relación y lo publicó en su cuenta de instagram agradeciéndole a dios por la oportunidad de premiar la con sí pero en ese vídeo lo que hay momentos en diferentes lugares del mundo cuando se fue un billete ya te giras y demás humilde que subió pero en los momentos que están ahí para más de ese vídeo hay una humildad mi hermana hay un billete a tu novia que tú le regalas cuando cumpleaños nada porque es que no me intercambio como que no mi amor cumpleaños felicidades bendiciones y para adelante o sea que tú no eres detallista yo no soy colmadero colmadero si una mujer quiere un hombre detallista que busca un colmadero que le detalle a ella y mismo pero tú cuando tu pareja te regala algo tú te sientes no lo cojo hoy en día hoy te regalan para que para atrás la gente no como antes tú te regalo a ti por el problema de mí o para que estoy no es mentira eso así yo no la guardia desde el cuento de que mano que no esperan sí pero yo regalo cuando me nace si me nace regalarte algo yo te lo regalo pero hoy en día yo como ellos cumpleaños en mayo pan si tú no me regalas de cumplirte en julio no es pero regalo de mi parte me voy a quedar seco o sea que tú regalas porque te regalas un intercambio vendió angelito cualquiera mire con esa vida que lleva alex rodríguez y jennifer lópez yo dudo que el regalo se haya quedado ahí claro aunque tú no lo creas con ese regalito que le hizo ya con ese vídeo a las mujeres no derretimos en dos minutos está bien y de ahí para allá se derrite siempre que ustedes arrancan bien oye si en la mañana es un regalo así tú lo coge suave pero cuando dan a 50 esto no veo una vaina material en tu casa un regalo de flores o un vehículo una carta lo que sea tú estás chiva y la acaba con las amistades y que te dio fulano así me dio los buenos días me felicitó y ya y ya y ya de personas y tiran ganchos de que nos juntamos entonces hoy sí sí nos juntamos con salida de trabajo a qué bueno qué bueno esperando que nada todo el que cumpleaños espera un regalo un presente de sus personas cercanas tu cumpleaños y tú estás esperando oye de alguien yo considero que para hacer los obsequios hay una que por una fecha específica cualquier día te regala algo a alguien porque es que la gente comercial quiere regalar san valentín en navidad y en su cumpleaños regalen un día a cualquiera y el mujer dominicana no le haga caso a arismendi que no regala regala cualquiera vida no no hay que regalar porque no obligado eso no es no es obligatorio para tu pareja ese día tú tienes que hacer a sentir sentir bien si es un amigo si es una persona amiga también tú sólo puedes pasar pero cuando llega tu pareja se supone que tú aunque sean tiene que tú sabes mira cariño pensé en ti mira cariño que lindo pensé en ti para que lo tengas hoy es cuando le nace por ejemplo trajo regalo a emily hoy que tú le regalaste le voy a regalar algo ahora en el aire en el aire regalas esto de corazón yo tengo mis regalos un regalo especial lo pensé mucho antes regalas con chale hay que buscar que se sienta bien a que amerite lo que esa joven vale para uno a ser regalo que traje el corazón de corazón para lo que te guste mucho amor ahí están y no son siempre eso cualquiera con 100 pesos con el corazón ahí está recibe lo recibe claro que lo voy a coger adiós pero mira cómo lo coge con la carota si le pasan dos mil pesos a tu me brinca en la cabina dice marta que yo soy mujer independiente no acepta dinero que se no cariño eso es un regalo que me hicieron yo lo siento claro me voy a comprar un brownie con esto lo siento